La Liga de Scope sigue levantando polémicas, Chivas cayó y Brandon Vázquez completó su hat-trick en el partido que fue suspendido ayer, Guadalajara cayó 3 goles a 1 ante Cincinnati, el pollo briseño descontó al minuto de centa, no hubo para más y el rebaño perdió su estreno en la Liga Scope, con lo que se jugará la vida el próximo lunes. Los primeros 10 minutos fueron nefastos, no estuvimos preparados, no estuvimos listos para todo lo que trabajamos la verdad, estuvimos muy pendientes de controlar sobre todo nuestra marca en ataque a Costa, que fue prácticamente la clave en los dos goles que marcaron y las oportunidades en esos inicios del juego que crearon. El Tuca Ferretti reconoce que su continuidad con la máquina está en riesgo. Mi puesto siempre está en riesgo, cuando pierdes la cuerda se va apretando, tengo 32 años y no me preocupa, no seré ni el primero ni el último, quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes, comenté en rueda de prensa pero el partido ante la Atlanta United. Para el chileito delgado, la Liga Scope es puro show, puro negocio. El ex de la máquina señaló que la Liga MX debe de jugar la Copa Libertadores o la Sudamericana. Es puro show, puro negocio para los amigos mexicanos que están en Estados Unidos. Para mejorar, México debe de jugar la Copa Libertadores o la Sudamericana y no solo por dinero, ese torneo no ayuda futbolísticamente para lo que quiere México, es mejor estar en Libertadores o la Sudamericana. El único objetivo de eso es recaudar dinero. México tiene un nivel muy competitivo y debe de jugar la Copa Libertadores, dijo el jugador de la máquina. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo o no con el chileito delgado? Te leemos los comentarios. Lopetegui no quería que Raúl Jiménez se fuera de los Wolves. Fue una pena para mí que se haya ido, pero no está bajo mi control. Que los jugadores salgan o no, quiero resaltar esto. No está bajo mi control. Puedo entenderlo, pero claro, tengo que resaltar las exigencias que vamos a tener en la Premier League y tenemos que estar preparados para esto. Me gustaría que todos los jugadores se queden aquí, porque lo necesitamos, dijo Lopetegui. Por otro lado, un ex jugador del Fulham no está tan convencido de la llegada de Jiménez al equipo. Steven Kelly señaló que será difícil que Jiménez sustituya los goles que aportaba Mitrovic. No creo que Jiménez reemplace a Mitrovic en goles garantizados. 5 millones de libras solo para que Jiménez cruce la puerta. Quien parece un jugador que solo necesita tener otra vez confianza. Tal vez mudarse a Londres con un entrenador que realmente cree en una forma de actuar, que se adapte a él y cambiar de escenario. Eso podría ser realmente fundamental en su forma de regresar, dijo el ex jugador del Fulham. Ramón Alarcón, el CEO de Betis, cree que Diego Lainez puede volver a España. Estoy convencido de que tiene una calidad espectacular. Es un profesional. Estoy convencido de que va a triunfar en la liga mexicana. Podrá hacerlo en México, la MLS o volver a España, porque tiene calidad para hacerlo. Es un profesional increíble. Con esa edad, jugar es importante. Por eso volvió a Tigres, donde le ha costado la adaptación, pero acabando campeonando, dijo el CEO del Real Betis. ¿Ustedes ven a Factor de vuelta a Europa? Queremos saber tu opinión. Jesús Hernández se queda un año más con el Elche. El mexicano tratará de ganarse un lugar en el primer equipo. Ya para despedirnos a John Laporta, le preguntaron sobre Julián Araujo, sobre su situación y qué dijo sobre Rafa Márquez en dirigir al primer equipo. Esto dijo Laporta. Se habla bien de Julián Araujo, gran lateral derecho, que además tenía una empatía con los compañeros enorme. Hoy se habla mucho de la posibilidad de que vaya a Las Palmas, como una de las opciones, pero que siga su desarrollo. Ya se verá el destino, dirá. De momento tenemos un muy buen entrenador que está trabajando mucho para que el Barça, que es Xavi Hernández, que Barça sea pues este año de nuevo campeón de liga y que compita con fuerza. Y bien amigos de Machi, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!